Aquí en la montaña de Tenisín estamos en un precioso frío, miren qué belleza. Mis amores, un nuevo día en esta aventura. Aquí estamos en el Smoky Mountain de Tennessee, Gulenburg, miren qué belleza. Vamos a ir ahora mismo, lo voy a llevar al testing de wine, de los vinos, pero primeramente le quise regalar esta vista. Esto está divino, estoy sorprendida con la naturaleza, muy bonito. Si no te has suscrito a mi canal, te pido de favor que te suscribas, apriétale a la campanita para poderte mostrar más cosas de las que aquí hay, para que la disfrutes. Vamos a llegar allá. Estas son de la naturaleza, preciosa. Esto es agua de las montañas, que cae desde las montañas. Miren qué belleza casa. Este es el viñedo que ahora vamos a dirigirnos aquí, que aquí dan, no sé cómo vergará esto, vamos a descubrirlo ya mismo. Mis amores, y aquí lo encontramos en, aquí pueden ver, para que demos una probadita a los vinos. Aquí pueden coger todo, como la dirección para que lleguen. Le cogen un cream shop a esto, miren qué belleza. Está divino. Allá me dicen que en la montañita ahí, hay que cosechan la uva. Hay un oso necio que viene a comérsela. Blasberry y raspberry aquí en Ollano. Y esto es parte del farm, porque ellos tienen otro lugar. Pero aquí en esta casita roja no hay perdedera. Donde tú vienes, y aquí está. No hay perdedera. En este caminito que te llevas derecho a la cabaña, y vamos hacia adentro. Como pueden ver acá, pueden coger información. No está abierta, está cerrada ahora mismo. Vamos a entrar. Este es, así se ve. Donde aquí hay miel de las montañas. Todo se ve súper natural. Para estas personas que quieren productos naturales. Miren, miren. Estos son para los pancakes. Miren lo que están hechos aquí mismo. Vamos a pedirle un poco de explicación a ella, que es la maestra. Que aquí también te lo van a tratar, los vinos. Ok, vamos como es todo. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué es el vino aquí? Entonces, todos los vinos son creados de la fruta que agregamos en la farmácia. Entonces, todos los vinos van a estar en el lado más dulce de las cosas. Ok. So, we have red and white muscadine wine. They're going to be on the sweeter side. Again, because fruit is going to be on the sweeter side. You have concord, which is concord grapes. You have harvest blend, which is 50% concord and 50% red muscadine. Ok. The red muscadine is going to be grape-ier tasting than your concord. Pueden mirar todo esto acá. Esto se ve super, super. Peach wine. So, it's going to be made from the peaches that we have here on the farm. Wow. So, everything is natural. Everything is natural here, yes. This is called, some people call it mead down south. Uh-huh. Others just call it honey-based wine. So, it's going to be sweeter. Instead of sugar added, we add honey. Ok. So, it's going to be super sweet. And then, this is cataba. This is made from a cataba grape. Uh-huh. Everything is very natural. Todos los productos son hechos aquí mismo de la montaña, como le dije, de las abejas que cultivan, según el fruto que ellos van, tienen todo. Entonces, vamos a ver si vamos a probarlo. Um, come summertime, we have blackberry wine, blueberry wine, and then we'll do a mix of blackberry and blueberry. It's called Midnight Blues. It's probably one of our best sellers, so we are sold out right now. Ok. Um, and then we also have raspberry wine come summertime, but those are a little harder to come by. And you can pick all the fruit right in the summer. In the summertime, all the fruit is available to pick. You are more than welcome to pick blackberries, raspberries, apples, peaches, muscadines, edel berries, gooseberries, and currants. Everything is complete in here. Everyone. And we are planting more. We're going to have cherries, apricots, nectarines, and plums by next year. Ok. Thank you so much. You're very welcome. Vamos a empezar de adelante hacia atrás. Vamos a empezar con lo dulce. Que este es, vamos a mostrar la botella. Dilo there un algo. Library Honeymoon. Wow. Wow. So a lot of people enjoy this since it's so sweet. They like it on vanilla ice cream. Yeah, it's like me. I know you used to drink. That one is... It's easy to go down. It's very easy to go down. Yep. You start with this and you end with the stronger. Mmm. Delicioso. Ok. So this is going to be your red muscadine. This is going to be more of a grapey flavor than your actual concord grape. Ok Muestralo para que la persona Cuando ella termine Red muscadine Para que tengan conocimiento para cuando vengan aquí Smoky Mountain Sepan que aquí deben de pararse Ella le va a dar muestra y compre What do you think? Oh, everything is delicious I'm not used to drink and I love it It goes down very, very smooth And they are 15% alcohol Even wine In my cabin, I got the jacuzzi Relaxing forever And going down, down, down So here's white Same muscadine, just different color Wow, I love it The red's a little sweeter Yeah, I love more than the other one The fifth one No, the second one You like the red muscadine? The muscadine put in there That would go with me This is harvest blend This is going to be 50% concord grapes 50% red muscadine So it's going to be a little less sweet More dry A little bit, a very little bit This is going to taste like Welch's grape juice It's going to might burn Just a little bit On the back of your throat But you'll be fine After you're done Very low Like no Well, that's great juice It burns a little bit Right here When you're done But other than that This is concord grape A little less grapey A little less Which is funny Because this is technically a grape And then the muscadine is Just a little bit different So this is the peach wine This is going to smell peachier Than it tastes So This is going to be a little bit A little bit Mm-hmm Mm-hmm Tiene el sabor de la peach Mm-hmm Like or dislike? I love everything Yeah Yeah Let me tell you I'm not used to drink That one go Easy It's easy This one is my favorite If I'm going home Take a bubble bath This is what I drink This is what I take I brought my mom a bottle And I opened it for myself For Christmas Woo This is the crispest wine It's going to be the driest And you're going to taste Apple at the end of it Mm-hmm It's not the sweetest ones The driest one But you're going to taste the apple It's going to have that Crisp apple taste to it At the end Oh, oui Oui, oui It's going to be the bottle Catawba A lot of people pronounce it Catawba 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 What is the name? Catawba Catawba Le recomiendo Catawba Para una hot top So that one's my favorite That's what I'll take During the summertime I'll definitely go for the sweeter ones The harvest blend I'll take in the summertime And it's great By the pool It's sweet It gives you that Nice This is my winter wine Mi gente Y aquí le voy a dejar Este video Porque voy a seguir Haciendo como algo extra Eh Y no todos lo pueden ver Entonces Nos vemos en un fío No, dale al botón Oh, ya está grabando Mi gente Disculpen Estoy aquí Montada en el Boogie Boogie Y vamos Hacia el viñedo Miren que belleza Nos van a llevar Donde se hacen Bodas Oh yeah We're about to go On top of this This is a Esto es una emoción Increíble Una experiencia Muy bonita Esto es una propiedad Privada para allá El venir para acá ha sido Algo muy sensacional para mí De campo Tal cual estoy Y nada Una experiencia Muy bonita Esto hay que venir a vivirlo Porque esto está Bien Bien Como dice el americano Bien fun Agájate Sí Yo voy a ir En Ajaita Porque esto es todo Lomas Subía y subía Me fascina Daren Quítate la batería Aquí va Daren ¿Cómo estás? Acá está la uva Por aquí salen osos Me han dicho De 600 ¿Cuántas libras? 600 libras O no sé cuántos serán Cuando le salga un oso No corran Hagan Hagan mucho ruido No corran Porque corren 600 kilómetros Por hora Es decir Que corren más que tú Está todo precioso Ya llegamos No yo diría Que aquí ya está bien Sí Aquí es una aventura Para yo bajar Está bello Todo Vengan Agárrame ahí Nos vemos ahora Mi gente Miren qué vista Esto Uno con una botellita De esas de wine Que ellos venden Ahí abajo Uno sube aquí arriba Y olvídate Que el oso Te sale corriendo A ti Tú no tienes Que salirle corriendo Al oso Porque ellos dicen Que el oso Oh madre Amigo Háganme el cuento Del oso Que cuando uno ve Un oso con la mamá ¿Cómo dice? El oso con la madre No debe de Oh no No acercarse Porque es cuando Cuando pueden atacar A uno Ok Y usted ha visto Oso estando aquí ¿Verdad? Sí Aquí andan siempre Todo el tiempo Pero ya en esta temporada Del año no están Ok Es decir Que lo que quieran venir Este La bella vista está Pero en el verano Todo esto Pueden disfrutar Recoger frutos Este La Lo que están en la bajada Son la uva Aquí hay Para muchas cosas Para hacer señores Y en el verano Si con cuenta Este Andar con Con spray Peppermint Para los osos Y Un hueso Es un pito Nosotros En nuestro país Como Conocemos como pito Tú lo usas Y el oso se aleja Aquí este lugar Lo usan para bodas Para eso fue que Nos trajo a mostrarnos Estas luces en la noche Deben ser bellas Este Miren Aquí la gente se pondrá Ya en la plataforma Estarán El novio y la novia Que cualquier cosa Que el novio se arrepienta Pues se le da una tiradita Por esa barranca Y Si no era mío Para más nadie Pero está bella Bella la vista Y esto No se puede abrir ¿Verdad? Eso es Vamos a ver esta Aquí Se hacen las fiestas Pero mayormente Las bodas Son para las personas Cuando quieren casarse Y hacer las fiestas En un viñedo Wow Mira que bello Miren la luz Las lámparas Que hay Me supongo Que ese álcool Lo decorarán Para eso mismo Wow Que bello La mesa Para los invitados El baño Para Ladies Wow Está bello Las chandeliers Como le dicen Aquí entonces Ponen los vinos Lo que es la Para la fiesta Se organiza todo Sería muy bonito Todo aquí Organizado Esto es un segundo piso Que está allá arriba Algo así No sé Pero este es El Muchas personas Quieren casarse así A este estilo Está bello Adentro Aquí se hace el party Para el baile Que yo digo Que allá abajo Está la plataforma Para la novia El novio Los invitados Y como Cosas de que el novio Se nos arrepienta Pues Nada Caídase abajo Está bello 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 Allá se Empieza En esa colina Esa cabaña Está precioso Espero que sea De a tu agrado Esto es con una vista Muy bonita Bien precioso Todo está Súper bello Aquí se le hace Una propuesta De amor A una persona Y te casas Y quedas siempre Para siempre feliz Ya sabes Que si te está gustando Mi video Dame deditos arriba Que te traigo Más contenido Bye Ya nos vamos Del viñedo Dándole gracias A Dios Por una experiencia Más Y llevándole A ustedes Para que también Puedan conocer Gracias por estar Ahí conmigo Y ya saben Que les traigo Más contenido Vamos a bajar Por aquí Y esto no te podrido Este río está divino Cristalino Tu agua está muy Más que purificada Porque baja Desde la montaña Muy bonito todo Muy bonito Esto es un paraíso Esto es como volver Al paraíso Volver a nacer Ya saben Que si te está Gostando mi video Regálame un like Quédate conmigo Suscríbete Que hay más Odee Bienes 품 de tibas Trabajú Al paraíso Conmigo Trabajú 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 El Lino El Lino El Lino El Lino ¡Aquí está! ¡Aquí está! Esto está, señor, relajante. Uno durmiendo en ese vacún, dejando las puertas abiertas. Y este río. El murmullo de este río. Arullando tus oídos. Duerme, duerme profundo. Estoy caminando aquí, dando una vueltita. Y me topo con estos buildings de cabaña. Están preciosos. Están preciosos. Y todavía aquí no sigue el río, el riachuelo, pero ya aquí viene más fino. Hay parte que se pierde por completo. Porque ya viene siendo subterráneo. Yo diría que de aquí, de aquella casita allá, donde se ve ahí, ya viene subterráneo. Esto está precioso. Un clima súper. No está tan frío. No es agobiante. Está un aire puro. Ricamente puro. Se respira. Esto es también, es un... Vamos a decir, como donde te rentan las cabañas. No es donde yo me estoy quedando. O al menos, no tengo conocimiento si es donde yo me estoy quedando las mismas personas. Pero esa información, vamos a bajar, tratar de bajar a la oficina si se puede. Para ver si puedo buscar un poco más de información. Para una próxima vez. Miren, miren. Yo me he quedado asombrada. Cómo ellos pueden hacer estas cabañas así. Wow. Porque están como... Miren allá, miren allá, aquella pequeñita que le voy a... Cómo ellos construyen eso así. Wow. Que se ven en risco. Me asombra ver que ellos están en risco todo. En bajada. Pero son muy bonitas. Como dije, bajé para buscarle el nombre. Esto es como un resort de cabañas. Es muy, muy linda. Esta sería lo que viene siendo la oficina. Miren que para allá. Allá se ven las... Caballos. para la persona que se queda esto parece un hotel no parece, es un hotel que tiene un pario aquí al frente para comer una bonita vista y este es el área para restaurantes vamos a centrar ya yo no he tomado la temperatura esta es la máquina que se usa para tomar la temperatura y aquí vamos a comer un escurito está en el tromiso y vamos a mostrar este río está precioso me quise arriesgar aquí pero miren que belleza pueden mirar para allá esto está precioso miren esto está bien deeper bien para hacer una buena natación y está profundo como pueden observar aquí esta otra parte que está bien hondo yo diría que aquí se nada miren miren esas cabañas donde se ven allá en la colina bien bonito este es como un lugar de recreación estoy segura que aquí en el verano uno puede nadar porque como pueden ver el asadero para las carnes eso lo vamos a investigar esto está bien esto está bien bello yo les recomiendo venir a Tennessee Gartenberg donde si hay naturaleza donde si hay ríos naturales donde aquí si hay señores lo que es una buena fauna esta es una amiga y aquí estamos debajo del punto y hay otra intersección y otro que baja pero es súper súper lindo yo he quedado fascinada con esta visita a Tennessee esto está maravilloso señores yo me quiero quedar aquí a vivir no me extrañen me van a perder miren qué belleza esto está bello bello I love it Gartenberg este está bello no salgo de mi asombro esto me fascinó otra aventura otra aventura no salgo de mi asombro 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 no salgo de mi aso que salgo de mi asombro La semana pasada va a durar a durar a durar a durar a durar. La semana pasada va a durar a durar a durar. La semana pasada va a durar 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 a dur Vamos a llegar a la torre número 5. La razón por la torre número 5 es tan especial es porque va a ser de 2,800 feet a nivel sea level y 1,500 feet a nivel de Gallimber. Así que si volvamos a la parte superior del tren, tendremos uno de los más hermosos en Gallimber. Si vienen a todos ustedes para allá, vamos a ver uno de los mejores views de Gallimber. Oh, dame mirar. Alright guys, so if you like the last four swings, you're going to love this one. So hold 13. I know. Am I ready? Esto está pesgoso. Ahí viene. Esto es un buen remedio que se da esta hora. ¡Woo! ¿Está bien sobre esto? Uh-huh. Alright guys, so ahead of you, you're going to see the over Gallimber ski area and amusement park. If you guys have any questions on some of the attractions for the premises, you can go to the information center. You're going to ask all your questions for the rest of the year. Enjoy. Oh, I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. I'm going to go to the hotel. That was my birthday. It was my birthday. Yeah, it does. I was hungry and I waited for 10 hours. That's funny. I don't know how it's real. He's scared. He's scared. That's why I ran like this. That's why I ran like this. Dale, Vicky. Dale. Dale, completa. Señores, yo ahí sí que no lo hago. Ahí no ento. Miren cómo bajan. No. 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 Claro. Eso ahí es donde estábamos allá. Esto está... Esta ciudad me ha enamorado. Esto está bello. ¿Para qué, papá? Esto está bien bonito. No fuimos. Ay, mira qué bello. Mírate de mí a pasito. Guau. Vamos a empezar patacionando. Mira qué bello. Ay, mira qué lindo. La paloma salía ahí. Es súper bello. Esta ciudad me tiene encantada. Guau. Guau. En este restaurante que te venimos conmigo. Oh, my God. So beautiful. Este es un restaurante súper bello. guau. 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 Este está precioso. Este lugar a mí me tiene encantada. su belleza su restaurante esto está bien aquí por lo que veo todos los puentes hay muchos más los cuales no he podido captar no le he podido agarrar en cámara pero miren así decoran los puentes aquí vamos a bajar hacia acá miren qué belleza está súper bello este es el puente este está de sueño yo a este lugar yo a este lugar le voy a poner la ciudad encantada ahí queda restaurante entre ese álbum esta es la ciudad encantada que te promete que te vas a enamorar de ella me encantó esto aquí sobre el puente muy bonito mi amor esto está bello bello deditos arriba la ciudad agradecido alejándote sobre la ciudad Esta ciudad es maravilla. Está bien bonita. Está bien bonita. Miren quién está ahí. El que estaba comiendo pescado en la noche. Nos encontramos en el restaurante de La Cascada. En el que tuve una noche. Y nada, este video ya lo quiero finalizar aquí. Porque miren que sí que la segunda parte de Rocky va bien largo. Pero está bien bello. Con todo mi corazón, con todo mi amor para ustedes. Estamos en el restaurante of fashion de aquí de Tennessee. Bien rica, sabrosa la comida. Ya saben que si les gustó mi video, por favor, suscríbete, dame like y quédate conmigo. Que te traigo más. Segunda, tercera, cuarta parte. Si te quieres de gratis. Bye.